...y por supuesto no, las novelas no dan respuestas claras, nítidas, taxativas, eso lo tienen prohibido las novelas, las novelas siempre trabajan con la complejidad, con la ambigüedad, con las verdades horiédricas, en todo caso es el lector quien tiene, su respuesta y cada lector tiene una respuesta distinta. Pero hay un momento, al final del libro, en el que yo estoy con mi madre en el lugar donde murió Manuel Mena, que he conseguido localizar a través de una serie de aventuras que he cuentado en el libro, y pienso y no le digo a mi madre, mamá Manuel Mena no murió por la patria, que es lo que se decía y lo que le habían dicho a ella, muertos por la patria. Manuel Mena murió por culpa de una panda de hijos de puta que envenenaban el cerebro de los niños y los mandaban al mataré. Y esto es así, alguien leyó esto, leyó, algún lector atento de mis libros, leyó esta frase y dijo, uno de sus hijos de puta era Rafael Campo de Marques. Y en este sentido, soldados Salamina y el monarca de las sombras se complementan, ya lo digo, porque eso es así. Es decir, son los niños, como decía al principio, los que van a la guerra, los que matan y mueren en las guerras, son los adultos, somos los adultos los que mandamos a los niños a las guerras desde siempre. Y los que los envenenamos, hay un momento del libro en el que David Prueba, que es un personaje muy importante, distingue entre la visión de la guerra de Velázquez y la visión de la guerra de Goya. La visión de la guerra de Velázquez, en el cuadro de las lanzas de la bendición de Breda, es la visión ideal de la guerra. En ese cuadro, los vencedores son compasivos, los vencidos son dignos, hasta los caballos son nobles, ¿verdad? Es una visión completamente idealizada que ha sido la visión que a lo largo de los siglos se ha tenido de la guerra. Es que eso se nos ha olvidado. La guerra ha sido vista a lo largo de los siglos por los grandes genios, los poetas, los pintores, los pintores, y ha sido presentada como una solución real del problema. Yo recuerdo, cito estos días una frase de Cernosio. Cernosio dice, la frase de Cernosio, los hombres aman la guerra. Eso ha sido así. Los hombres han visto la guerra no solo como una solución real del problema, sino como el lugar donde uno daba la medida de sí mismo, ¿verdad? donde uno sabía finalmente quién era, el lugar de las almas nobles de los espíritus, ¿no? Esa es la visión idealista. Esa es la visión que se nos ha dado. Esa es la visión por la que los chavales han ido a la guerra. Y que eso es la visión por la que tantos chavales como Manuel Mena han ido a la guerra. ¿Verdad? Los niños no van a la guerra por dinero, no van a la guerra. Algunos van obligados, claro, por supuesto, y algunos van, pero muchos van a la guerra por, llevados por esos, ¿verdad? Ese veneno. Lo que se encuentra, ¿qué es? Lo que se encuentra es la guerra de Goya, la guerra de los fusilamientos del 3 de mayo, de tantos cuadros de Goya, o sea, el espanto total y absoluto que es de verdad la guerra. Por eso esta novela es una novela velicosamente antivelicista.